La Comisión Atlética de Nevada suspendió seis meses a Saul Álvarez, el Canelo, debido a que en los exámenes antidopin de febrero pasado dio positivo a Clem Buterol. La sanción fue acordada con el comisionado Anthony Marnel para que, el Canelo, quien no estuvo presente en la audiencia debido a su lesión en la rodilla, recibiera la pena mínima. Esto le daría posibilidad al mexicano de enfrentar al cazajo Gennady Golovkin en septiembre próximo, ya que la penalización es retroactiva a partir del 17 de febrero, día en el que se le hizo el primer examen toxicológico. Marnel consideró que los seis meses de suspensión para que el mexicano no pueda boxear en Nevada o en otro estado de EU como una medida justa.